Y no concluyo, cada loco con lo suyo No te quedes sola, hombre, hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamora No te quedes sola, hombre, hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamora Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofresté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofresté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofresté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo vi, yo no lo vi, yo lo ofresté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Todas pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo, yo no lo, yo lo crecé Lo más grande que tenía Y no lo tienes de volver Yo no lo, yo no lo, yo lo crecé Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo, yo no lo, yo lo crecé Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo, yo no lo, yo lo crecé Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Gracias, muchas gracias Muchas gracias